Vamos a hablar de teaching.com, que es una herramienta de recuperación de recursos que se hace llamar a sí misma red educativa escolar, aquí tenemos explicación en la página de about, empezó en dos mil once y que ya tienen presencia en dieciocho países, una comunidad de profesores que empezaron siendo mil profesores y aquí tienen pues recursos educativos de educación infantil, de primaria, de educación secundaria obligatoria y de bachillerato, fijamos ahí ciento setenta nueve mil, cincuenta y cuatro mil, se pueden compartir experiencias, organizar recursos, se puede unir como docente, aquí tienes docente, estudiante, familiar, y si entramos por ejemplo aquí en los recursos de educación secundaria pues podemos ver diez experimentos de matemáticas, esta tiene sus estrellitas para evaluarlo, vale, entonces podemos verlo y aquí pues una propuesta de texto simplemente, hay recursos de muchos tipos y podemos venir aquí, y buscar para recursos que podemos utilizar en nuestras clases.